Muy bien amigos, de Vox Opinion nos encontramos con la protagonista, o una de las protagonistas de Las Manos del Tiempo, que se está presentando en el Teatro El Pulmón todos los sábados ¿Cómo le va Mariana Alcina? Bienvenida al programa Hola, muchas gracias Por favor, ¿por qué la respiración antes de...? ¿Qué le pasó? Arranca o no arranca, siempre arranca con Mariana Alcina, ¿cómo le va? Bien, muy bien, la verdad que bien, contenta, muy contenta de estar haciendo Las Manos del Tiempo Es una obra que ha sido un desafío actoralmente y creo que ha sido logrado Ya vamos haciendo cuatro funciones, se llenó el teatro, nos aplaudieron de pie La gente nos hizo muy buenos comentarios de la obra y hubieron repercusiones muy buenas Entonces estoy chocha ¿Cómo es la química con Federico Cerizol, otro gran actor que tenemos en nuestra provincia? ¿Cómo te llevas con él ahí arriba del escenario? Muy bien, Fede es una excelente persona, es una persona de un corazón muy grande Y la verdad que me contiene mucho porque yo me pongo un poco nerviosa antes de todas las funciones Y empiezo a correr de un lado para el otro así, corro al baño, al camarín Y Fede es más tranquilo Yo en algún momento logro ponerlo nervioso también a él Sí, pero después yo que se le pase, o sea, nos complementamos bien Son desafíos que le ponés en la carrera de Federico Cerizola para terminar de consolidarse como actor en el mundo, ¿no? Sí, no, y además la verdad es que hay un vínculo, o sea, hemos logrado construir un vínculo actoralmente Que es muy fuerte y eso se ve en el escenario Y eso es justamente, creo, una de las cosas más importantes que hace que la obra funcione Que este vínculo hace que todo funcione escénicamente Y que podamos transmitir lo que queremos decir al público ¿Quién dirige la obra? ¿Quién es el autor de la obra? La obra está dirigida y escrita por Carlos Alcina Que es un dramaturgo y director de teatro con una amplia trayectoria Muy reconocido en Europa y también acá Él vive la mayor parte del año en Italia Y viaja por varias ciudades europeas dictando cursos, charlas Y está tres meses del año en Tucumán En los últimos años ha sido así Y en esos tres meses generalmente hacemos obras juntos O con otros actores que son amigos del Pulmón El Teatro del Pulmón es un teatro muy especial Porque, bueno, como lo dice su nombre Está todo hecho a pulmón en este teatro ¿Típico teatro independiente? Sí, es un teatro independiente y no es tan típico Porque verdaderamente no recibe ningún subsidio de nadie Y todo se hace con el esfuerzo de las personas que trabajamos en el teatro Y, bueno, mi tío, por supuesto, que él hace de todo Hasta limpia el escenario, pinta las paredes del teatro Antes de que se estrene una obra Para que esté todo bien y para ofrecerle lo mejor al público Las manos del tiempo es una obra de teatro A la cual la gente la vamos a invitar A que vaya todos los sábados del mes de septiembre En el Teatro del Pulmón a las 22 horas, ¿no? Sí, vamos a estar todos los sábados de septiembre Pero hasta el sábado 22, incluido, a las 22 horas Después de eso ya Carlos Alcina se vuelve a Italia Y ya no hay más obra Ya no hay más obra, ¿no? Así que hasta el 22 de septiembre Entonces tiene la gente para ver la obra Esta es la oportunidad para ver las manos del tiempo Es una obra con mucha carga poética Con mucho sentido del humor Con momentos muy conmovedores Y creo que es una obra que vale la pena ver Así que no se la pierdan, por favor Bueno, están todos invitados Entonces esta noche, ya mismo podría verlo 22 horas en el Teatro del Pulmón Ahí en Córdoba, primera cuadra, ¿no? Exactamente Córdoba, 86 Para que vayan y disfruten una buena obra de Teatro Independiente Con Mariana Alcina y Federico Celisola Protagonizándolas y que no se lo pierdan Gracias Mariana Sí Les tengo que decir que hay otro integrante del elenco ¿Otro más? Sí Que estaba escondido, ¿eh? ¿Quién es? Se llama Mauricio Martínez Zucardi Sí Él es músico, compositor Y ha compuesto la música incidental para la obra Y participa de cada función Tocando el piano en vivo Y bueno, es un honor tener una música compuesta Por Mauricio Martínez Zucardi en esta obra Así que la verdad que es una obra que vale la pena ver Por un montón de cosas Pero la música crea un clima muy mágico Que les recomiendo, no se lo pierdan Bien, ahora sí, si me permite cerrar la nota Bueno Muy bien, entonces no se pierdan Hoy mismo, hoy sábado pueden ir 22 horas en el Teatro del Pulmón Córdoba, primera cuadra Y disfruten de un buen espectáculo Una buena obra de teatro independiente Con Mariana Alcina, Federico Celisola Y gran elenco, ¿eh? Gracias Mariana por venir Hasta luego Bien, que ha pasado Mariana Alcina en Moxopoli Seguimos con más Floyd Tocando en Moxopoli